En los inicios de este canal comencé grabando videos con mi teléfono, un Samsung Galaxy S8. Car que grabé todo esto con la cámara y celular a 1080 a 60 FPS, un Samsung Galaxy S8. Para poder editarlos usaba una PC que en su momento era de gama de entrada. Tenía un i5 8400, 8 GB de memoria RAM, un HD de almacenamiento que era demasiado lento, y de tarjeta gráfica una GT 1030 de aproximadamente 6 años de antigüedad. Este video está pensado para las personas que tienen una PC discreta, que quieren dar un salto de generación de la gama baja a la gama media o tal vez gama alta. Tuve que vivir en la gama baja por bastante tiempo, créeme que hace muchos años no conocí el mundo del PC gaming. Jugaba en una laptop con 4 GB de RAM y un i3 de cuarta generación. Tengo varios videos en mi canal por si gustan ir a verlos, por lo que pasar en una laptop del gobierno a una PC gamer de gama baja con una GT 1030, créeme que para mí fue lo mejor. Recuerdo que iba al colegio a presumir a todos que tenía por fin mi PC gamer, que no la había comprado yo, sino mi padre, pero estaba en desuso. El día en que pude darme cuenta de mi realidad, de que mi PC gamer no era la más potente que existía, fue cuando quise jugar Call of Duty Warzone. El juego milagrosamente abrió, pero iba a 10 FPS, una cantidad de FPS realmente injugable. En el 2020 me la pasaba jugando todo el día, bueno, era pandemia, ¿quién no hizo eso? Pero lo malo es que en algún momento de mi parte se convirtió en una adicción. Estaba sentado en mi PC jugando al Counter Strike todo el día, hasta que venía mi madre y me apagaba la PC o me tiraba el cable de internet. Bueno, hace unos 4 meses atrás, por fin pude conseguir mi nueva tarjeta gráfica, la RTX 3060. También tengo un video al respecto, así que si quieres ir a verlo te recomiendo que lo veas, pero al final de este video. Mi emoción por conseguir esa tarjeta gráfica fue como cuando tu crush te dice que sí, pero ¿realmente esa tarjeta gráfica satisface todas mis necesidades o me hace feliz? Bueno, con la GT 1030 no podía jugar videojuegos pesados gráficamente, por lo que en su momento estaba bastante harto de no poder jugar videojuegos como Warzone, Ark Survival, GTA V, etc. Con lo que con mi RTX 3060 sí se puede hacer. Estuve jugando varios días al Warzone, PUBG, GTA V, etc. Pero aún sentía que me faltaba algo. Con el paso de los años vamos creciendo y nuestra forma de pensar va cambiando. Cuando tenía 13 años jugaba mucho al GTA V en mi PlayStation 3. De tanto rogarle a mi padre, por fin me la compró. Y según yo en ese entonces, fui el niño más feliz del mundo. Pero ahora, con 19 años de edad, no creo que comprarme una PlayStation 5 me haga el joven más feliz del mundo. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Realmente no importa lo que tengas ahora. Si tienes una PC gamer discreta que apenas puede correr el Minecraft, déjame decirte que si no eres una persona bastante exigente en tus necesidades, una PC gamer de gama alta va a satisfacer lo mismo. Claro, comparando con la PC gamer de gama alta que podrá disfrutar de sus otros beneficios o ventajas que esta tiene como el modo realista en Minecraft. Teniendo una PC bastante discreta y que pueda satisfacer las necesidades que tú tienes, déjame decirte que yo creo que con esto es suficiente. Pero, ¿yo realmente si el del cambio o tener una mejor tarjeta gráfica me hizo realmente feliz? Sé que la obsesión de muchos hombres, incluido yo del mundo del PC gaming, les haría mucha ilusión tener una PC gamer con una RTX 4090. En el apartado de comunidad de mi canal, hice varias encuestas como esta, donde mis subs elegían entre ser felices, una PC gamer y otras opciones más. Por lo que hubieron muchas más votaciones por la PC gamer y muchos comentarios como estos. Según la Real Academia Española, define a felicidad como estado de grata satisfacción espiritual y física. Dejaremos de lado la parte que dice espiritual y física y nos centraremos solamente en la palabra satisfacción. Y según la RAE, la palabra satisfacción es el cumplimiento del deseo o del gusto. Por lo que tenemos una PC que es bastante mierda. No nos satisface. ¿Eso quiere decir que no nos brinda felicidad? Eso se lo dejo a criterio de ustedes, pero respondiendo a la pregunta del principio, a inicio sí sentí el cambio, pero con el paso del tiempo no, debido a que llegaba de la universidad bastante cansado con muchas ganas de dormir. Por lo que cuando conseguí mi 3060, me prometí jugar videojuegos pesados hasta tarde en la noche. Videojuegos que nunca pude jugar porque tenía mi tarjeta gráfica, la GTA 1030. Pero pasando el tiempo, me di cuenta de que la realidad era otra. Sé que muchos de nosotros tendrán opiniones muy diferentes a las mías vistas en este video, pero si coincides conmigo me gustaría que me lo hagas saber en la caja de los comentarios. Y bueno, yo soy Zack y ya saben todo, nos vemos gente en un próximo video. Chau chau.